en el día de hoy al otro lado de Dajabón por la inseguridad que se vive el país, la falta de combustibles, lo hicieron lanzando basura a las calles y quemando neumáticos, la protesta ha provocado que fueran anuladas las actividades de la feria del mercado fronterizo donde los haitianos dicen no se arriesgaron a cruzar porque podrían enfrentar problemas mayores Está bien porque no hay mucha bulla esta mañana ¿No están haciendo huelga ya? No, está todo bien ¿Ya está todo bien? ¿Todo normalizado? Ajá ¿Y el nombre tuyo? Dóna La estación no es solamente y todo, todo está parado Las calles de Juana Méndez han sido enviados los policías fronterizos, mientras que de este lado el organismo de inteligencia SESFRONT, aduanas y migración han tomado medidas para evitar que la situación que afecta al vecino país incida en las actividades de este lado de la frontera Esta información nos llega gracias al periodista Santiago Ureña